Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a territorio Android. En este vídeo os traigo un terminal de la gama de entrada de Android porque no todo va a ser gama alta y estoy hablando nada más y nada menos que del Lenovo K5, la apuesta de la firma china por esta gama de precios tan barata y que seguro que vende muy bien porque ya veréis que nos ha convencido. Así que va el vídeo a continuación. Bueno, pues sin más dilación vamos ya con la review de este Lenovo K5 y comenzaremos como siempre por el diseño. Estamos de un teléfono relativamente compacto que tiene unas dimensiones de 14,2 cm de alto, 7,1 cm de ancho y un grosor de 8 mm y todo ello pues tiene un peso de 142 gramos, como veis un terminal pues compacto, llevable y sobre todo no demasiado pesado. ¿Colores disponibles? Pues tenemos gris claro, gris oscuro y un acabado en dorado. Y bueno, vamos a hablar un poco de los materiales porque Lenovo ha querido hacer aquí una mezcla un poco de todo para no ser plástico pero tampoco ser el más premium, entendemos que por el precio pues es entendible. Tenemos fabricación en plástico pero también tenemos toques de aluminio en la tapa trasera. Tapa trasera que por otra parte es extraíble y nos permitirá acceder a la batería, a las ranuras para la dual SIM, para dos tarjetas SIM, micro SIM, no se os olvide, y para la tarjeta micro SD. Así que ese detalle sé que muchos lo valoráis todavía hoy en día y bueno, este Lenovo K5 lo incluye. Antes de pasar a los elementos del terminal, pues destacar que en la caja se incluye una funda de plástico. La verdad que es muy práctico porque ya viene directamente y no tendremos que comprarla, así que se agradece el detalle pese a ser un terminal realmente económico. Dicho todo este catálogo de detalles, vamos ya a la distribución de los elementos en el terminal y en la parte delantera encontraremos como siempre la pantalla que no es demasiado grande, un tamaño estándar, luego lo veremos. En la parte superior tenemos la cámara delantera, el altavoz superior y los distintos sensores de luz y proximidad. Y en la parte superior derecha tendremos el LED de notificaciones. Si nos vamos a la parte de abajo, pues tendremos la botonera capacitiva, que esta vez pues Lenovo ha querido incluir aquí y no en la pantalla. Vamos ya a la trasera y os digo que en este acabado metálico y plástico, en la parte de arriba y la de abajo, pues tenemos el sensor de la cámara acompañado de un único flash LED y un micrófono de cancelación de ruido. Tenemos también el logo de la marca y atención, en la parte inferior tenemos un doble altavoz y el logo de Dolby. Después hablaremos del apartado del audio porque seguramente haga falta que nos detengamos un poquito. Vámonos ya al canto derecho y encontraremos los botones de subir y bajar volumen. Se encuentran muy bien, se tienen un buen tacto, no tendremos ningún problema, así que bien por Lenovo. Como en la izquierda no tendremos nada, pues iremos ya a la parte superior, donde únicamente tenemos el jack de 3.5 y me llama la atención el conector micro USB para el cargador. Es curioso que se incluya aquí, no se suele hacer, pero bueno, Lenovo lo ha querido poner en este sitio y no me parece mal. Y en la parte inferior únicamente tenemos micrófono para las llamadas. Bueno, pues ya hemos visto que el Lenovo K5 tiene un diseño que está bien, aunque tampoco es en la leche. Pero bueno, vamos ya con las especificaciones técnicas y es que estamos ante todo en gama de entrada de Android porque tenemos un procesador Snapdragon 415, este nuevo procesador para la gama baja, media, se podría catalogar. Le acompañan 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Y como he dicho antes, se podrá ampliar con tarjetas micro SD de hasta 32 GB, lo cual está bastante bien y la verdad que no tendremos ningún tipo de problema. Con conectividad, pues bastante bien también, pero con algunas ausencias. Tenemos dual SIM, vuelvo a recordar que es tarjeta micro SIM. Tenemos 4G, Wi-Fi, GPS, GLONASS, etcétera, etcétera, pero tenemos las ausencias del chip NFC y de la radio FM. Se esperaba por el precio y sobre todo por ser una firma china, no son muy amigas de estas dos conexiones. En cuanto a la batería, pues tenemos 2750 mAh, que podría parecer corto, pero en realidad tenemos unas características más bien recortadas y una pantalla que no va a ser muy exigente. Todo esto, pues va a hacer que la autonomía de este Lenovo K5 sea suficiente. Creo que un usuario de nivel medio podrá llegar al final del día sin problema. Aún así, me esperaba un poco más. Si le dais caña, vais a ver que vais a tener alguna más dificultad. Pero bueno, en teoría, al final del día debería llegar sin mayor sufrimiento, pero tampoco la batería en la bomba. Eso sí, no contamos, por supuesto, con carga rápida. Bueno, y ahora toca el turno del primer apartado multimedia, que no es otro que la pantalla. Os he dicho que tenemos un tamaño conservador y es que la diagonal es de 5 pulgadas. Tecnología y resolución, pues poca sorpresa. IPS y resolución HD, lo cual nos da una densidad de 294 píxeles por pulgada. Como veis, un poco cerca de la frontera de los 300. Pero lo importante, más que los números, es la experiencia. Y es que esta pantalla yo diría que es suficiente, está bien, es bastante para un tipo de usuario no muy exigente. Y que no busque grandes alardes de resolución, ni de colores, ni nada de eso. Tenemos muy buenos ángulos de visión. He hecho en falta un poco de más brillo en exteriores, para que no suframos demasiado cuando estemos con la luz del sol directamente. Pero bueno, poco más. Es una pantalla correcta, que no nos va a sorprender, pero digamos que tampoco es mala. Así que el Lenovo, un poco, ha clavado el término medio. Y ahora vamos a detenernos en el apartado del audio, porque posiblemente, bueno, posiblemente no. Seguro es el apartado más importante y más destacado de este K5 de Lenovo. Tenemos doble altavoz estéreo en la parte trasera, firmado por Dolby. Es decir, tenemos tecnología Dolby Atmos. Y esto viene a decir un poco que tenemos sonido envolvente. Antes de comentar la parte buena, vamos a comentar la parte mala. Y es que el sonido estéreo normalmente requiere de que los altavoces estén un poco separados. Porque así tendremos el efecto estéreo de una forma más evidente. Esto se agradecería si los altavoces fuesen frontales. Pero como lo tenemos en la parte trasera y están bastante juntos, el efecto estéreo se ve un poco perjudicado y no lo notaremos del todo. Pero aún así, el audio es escandaloso para el precio que tiene este teléfono. Os lo voy a decir después del precio y os va a sorprender. Y es que estos altavoces se escuchan muy bien. Se escuchan muy alto y sobre todo no distorsiona ni un pelo. Está muy bien, muy conseguido. Y realmente disfrutaremos escuchando música, escuchando vídeos, viendo una película, lo que queráis. Porque la verdad es que se comportan de escándalos. Y Lenovo lo ha clavado en este aspecto. Y que importante es que los fabricantes echen cuenta en el audio. Trae también unos auriculares que no son in-ear, son normales. Pero bueno, la calidad ya aquí es más decente. Y se nota que estamos ante unos cascos, pues bueno, digamos que normalitos. Así que como veis, el audio me ha convencido mucho y que menos que poner un vídeo para que lo escuchéis. Aunque no lo vais a apreciar como si tuvierais el teléfono. Y ahora vamos ya con el software de este Lenovo K5. Y es que incluye a día de hoy todavía Android 5.1.1 Lollipop. Yo ya esperaba a estas alturas que se incluyese Marshmallow. Pero por lo menos espero que se actualice. Porque entiendo que este teléfono posiblemente venda muy bien. Como parte negativa, pues tenemos capa de personalización. By UI se llama la personalización que ha incluido el Lenovo. Si bien no es demasiado intrusiva, pero sí vemos que cambia los apartados fundamentales de la interfaz. No tenemos voz de aplicaciones, se cambian los iconos, un poco las carpetas. Y sobre todo la barra de notificaciones está bastante modificada. Y el menú de ajustes pues tiene algún que otro cambio. Pero la parte positiva, y me ha parecido muy inteligente por parte de Lenovo. Es que si pulsamos el botón de multitarea y vamos a preferencias. Vamos a poder conmutar entre esta interfaz de Lenovo y Android nativo. Es decir, el launcher que vendría en un Nexus por ejemplo. No es del todo así, pero se parece muchísimo. Digamos que se parece mucho a Nova Launcher. La verdad que está genial que podamos elegir. Y sin duda yo me quedo con el segundo porque la interfaz de Lenovo no me gusta mucho. Eso sí, el resto de la capa permanecerá igual. Pero al menos el launcher cambiará. Y se nota que va muchísimo mejor que la capa de Lenovo. Como destacable en esta capa, en esta personalización. Aparte de lo que os he dicho. Pues tenemos un interesante ahorro de energía inteligente. Con el cual podremos marcar aquellas aplicaciones que seguirán ejecutándose en segundo plano. Las que no tengamos marcadas. Pues cuando tengamos el teléfono en suspensión o demás. No se ejecutarán y por lo tanto no gastarán batería. Así que como veis es un software que nos deja un sabor agridulce. Partes buenas, partes malas. Pero bueno, Lenovo lo ha querido hacer así. Y bueno, vamos ahora al apartado fotográfico de este Lenovo K5. Y ya os digo que no voy a dedicar mucho tiempo. Porque entendéis que con un teléfono muy económico. El principal recorte es en las cámaras. Y en esta ocasión así ha sido. En la parte trasera tenemos un sensor de 13 megapíxeles. Con enfoque automático y capaz de grabar vídeos a 1080p. ¿El resultado? Pues justito, obviamente. Buenas condiciones de luz. Sin demasiada luz directa. Ni mucho rango dinámico. Ni demasiado contraste. Pues sacaremos fotografías decentes. Normalitas. Incluso buenas en alguna ocasión. Que nos servirán para enseñar algo. Subir algo a las redes sociales. Pero poco más. Cuando tenemos condiciones difíciles. Y sobre todo en interiores y de noche. Pues el ruido va a aparecer. Va a aparecer mucho grano. Y bueno, las fotos palman claramente. La cámara hinca las rodillas. Y bueno, no esperemos sacar fotografías del todo buenas. Así que bueno, entendemos que por el precio. Va enfocado un poco en un usuario poco exigente en este apartado. La cámara delantera, el selfie. Pues tenemos 5 megapíxeles. Con un angular aceptable. Y con una calidad que nuevamente vuelva a ser justita. Normalita. Y que no tendremos grandes alardes. Grabaremos vídeos 720p con esta cámara. Y poco más. Y en el apartado de la personalización de la cámara. Pues también tenemos muchos cambios. Tenemos una aplicación totalmente personalizada por Lenovo. Que no se caracteriza precisamente por enfocar y disparar rápido. Por contra, pues tenemos un modo HDR, tenemos filtros, tenemos un modo manual. Y algunas otras cosas que nos ayudarán a sacar un poco de partido a las cámaras. Pero ya os digo, quizá uno de los apartados más flojos de este teléfono. Y bueno, se esperaba por el precio. Y ahora vamos con el rendimiento de este Lenovo K5. Y vamos a ir también bastante rápido. Porque con este procesador, esta memoria RAM. Y sobre todo al público al que va destinado. Pues tenemos un rendimiento, yo diría que notable, bueno, suficiente. Si no somos muy exigentes. Es decir, con aplicaciones del día a día. Si no abusamos de la multitarea. No tendremos ningún problema. Pero si por ejemplo, tenemos aplicaciones en segundo plano descargando. Vamos a notar algún lag. Y sobre todo, si jugamos a juegos muy exigentes. Pues vamos a poder utilizarlos. Pero con una experiencia un tanto, pues bueno, justita. Y sin esperar mucho más. Así que como veis, apartado del rendimiento. Normalito. Y para un usuario que no sea muy exigente. Bueno, pues hasta aquí llega la review de este Lenovo K5. Y como siempre, vamos a las conclusiones. Pero antes, para que no se me olvide. Apartado del precio. Y es que esto es una bomba totalmente. Y os lo vengo diciendo. 155€ en Amazon. Como veis, uno de los terminales más económicos. Que hemos analizado. Y posiblemente más competentes para este precio. La conclusión de este terminal. Pues es muy sencilla. Si quieres un teléfono compacto. Con un diseño aceptable. Con muy buen audio. Que no te importe demasiado el apartado fotográfico. Que el rendimiento sea notable. Y que la pantalla, pues sea decente. Este Lenovo K5 es una muy buena opción. Y sobre todo, si no te quieres gastar mucho dinero. No esperes un teléfono que te enamore. No esperes unos apartados multimedia increíbles. Y no esperes un rendimiento top. Pero por lo que cuesta, tiene apartados muy positivos. Y sobre todo, el del audio. Mi valoración, teniendo en cuenta todo esto. Son tres estrellas. Son tres estrellas porque me ha parecido una buena relación calidad-precio. Y creo que tiene todas las papeletas para vender bastante. Y para que aquellos usuarios que no exigen mucho. Es decir, por ejemplo, un abuelo, padres, un chaval de poca edad. O sea, alguien que utilice el teléfono para acciones cotidianas. Pues va a estar más que contento con este K5. Y realmente no va a necesitar mucho más. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo y el Lenovo K5. Podéis darle al like. Si solo os ha gustado el vídeo, también darle al like. Porque me ayudáis mucho. Suscribiros al canal sobre todo. Porque así os saldrán en Youtube los avisos de mis vídeos. Y así lo podréis ver más fácilmente. Y permanecer atentos porque próximamente van a venir nuevas reviews al canal. Así que un saludo y hasta luego.